ya hicimos un llamado al empresariado y en los próximos días tendremos una gran importante reunión con el empresariado de Santo Domingo Oeste porque hay una realidad estos juegos son de las tres circuncriciones la circuncrición ganadora nosotros esperamos que tenga un obsequio por haber ganado y que mejor obsequio que en esa circuncrición aparte que se reparen todas las instalaciones se les reparen una instalación de más por lo menos a esa circuncrición ganadora eso sería excelente y sería algo muy motivacional algo de mucha motivación para que sigan surgiendo atletas de alto rendimiento como ahora mismo tenemos una medalla en el municipio con Anabel Medina o sea que sigan surgiendo jóvenes con esa trayectoria y con esa importancia para este país por eso hablé también de la importancia en el pasado programa de que a nivel del gran Santo Domingo Santo Domingo Norte pueda realizar unos juegos también Santo Domingo Oeste para que en el futuro los que ganen en esas distintas localidades puedan competir en una especie de serie del Caribe entre los municipios precisamente tanto el presidente de la república como el senador de Santo Domingo la provincia de Santo Domingo están en esa tesitura están por organizar los juegos en todos los municipios del gran Santo Domingo o de la provincia de Santo Domingo para luego hacer unos grandes juegos provinciales y nuestro alcalde también y nosotros estamos dispuestos a contribuir y ayudar también en esa parte para que sean esos juegos provinciales que serían un anhelo de esta gran provincia que por cierto es la provincia más grande del país miren las imágenes como estamos abriendo esas imágenes esos jóvenes que de ahí pueden dar el salto no solamente a juegos municipales sino a juegos nacionales por eso la importancia de que el ministerio de deporte participe porque desde ahí podemos tener jóvenes que descoyen y puedan ser selección nacional esperamos positivamente la inclusión del ministerio de deporte en estos juegos la esperamos porque sabemos que hay personas que saben de deporte y saben lo que significa estos juegos en Santo Domingo Oeste miren miren como están esos jóvenes entre 15 16 17 años que están promoviendo la vida sana el deporte los estudios aquí para que la juventud de Santo Domingo Oeste pueda encontrar en su localidad ¿eh? para el próximo año me imagino yo ¿cada qué tiempo se van a realizar los juegos municipales? bueno estos juegos eran en el 21 porque estamos pendientes de realizar dos juegos en cuatro años cada dos años cada dos años pero realmente aparentemente los próximos vienen en el año que viene porque tenemos que jugar dos veces y por la cuestión de la pandemia estamos jugando lo del 21 al 22 igual que se dio la olimpiada que la del 20 la juega en el 21 o la del 21 en el 21 así entonces en esa situación estamos nosotros y entendemos realmente que es muy necesario es muy necesario fíjense que por la oficina de desarrollo provincial que la preside Ángel de la Cruz y conjuntamente con la presidencia de la república ahí en Isabelita construyó un moderno play de Sobol se puede decir que un estadio de Sobol ahí en Isabelita que ese es uno de los play que se ha utilizado en estos juegos pero en Santo Domingo Este ya que la Isabelita es un sector muy importante de esta ciudad ya tenemos un play moderno para jugar pequeña liga y jugar Sobol entonces esos son los desarrollos que llegan a los pueblos cuando este tipo de juegos se anuncian y se realizan el deber de nosotros en estos juegos es hacerlo bien el deber de nosotros en estos juegos es desarrollar una verdadera competencia desarrollar la recreación para la persona pero también que estos juegos tengan una memoria que tengan sus récords que esté todo garantizado para que en el mañana se abre y se diga en Santo Domingo Este se hicieron unos juegos en el 92 que marcaron un antes y un después la participación de la gobernadora la doctora Julia Drullar que es la que toda esta área le pertenece ¿cómo ha sido? ella es parte del comité organizador en los próximos días también nos reuniremos con ella porque ella es parte importante de estos juegos Santo Domingo Este como enlace de la gobernadora con el presidente de la república para hacer consciente al presidente de la república de esto que se está realizando en Santo Domingo Este que ojalá el presidente pueda sacar y lanzar la primera bola en alguno de los juegos o algo totalmente de acuerdo el presidente y el alcalde y el senador van a prender el pebetero el 14 de junio fecha histórica de nuestro país fecha histórica de la república dominicana y será seguirá siendo y seguiremos sembrando historia en Santo Domingo Este con estos grandes juegos usted tuvo la oportunidad de correr con la antorcha deportiva en una ocasión bueno yo no corrí con la antorcha yo corrí el municipio entero porque nosotros organizamos conjuntamente con el gobernador de entonces el señor Bulgo Gómez fuimos los que nos encargamos del recorrido de la antorcha y coordinamos en el 2003 el recorrido de la antorcha de los Juegos Panamericanos que ahí están las gráficas y están los videos que fue un recorrido excelente que creo que en el canal están esos videos y yo quisiera verlo porque necesitamos tomar algunas cosas para el recorrido de la antorcha que empieza el día 10 que no se lo había dicho el día 10 empieza el recorrido de la antorcha en la circuncisión 3 el día 11 sigue la circuncisión 3 porque va a haber dos estaciones en la circuncisión 3 por lo amplio que es pero ya el día 12 viene la circuncisión 2 el recorrido y el día 13 va la circuncisión 1 donde termina el 14 en los juegos en la misma circuncisión 1 Víctor Peguero coordinador de la dirección de deporte del Ayuntamiento de Santo Domingo Este entrenador de voleibol el voleibol Víctor Peguero es una de las ramas deportivas que más fruto le ha dado a la República Dominicana ahí tenemos las reinas del Caribe ¿eh? que han compartido a nivel internacional en las Olimpíadas en todos los lugares del mundo y ahora se va a realizar aquí en Santo Domingo Este los terceros juegos municipales donde el voleibol va a ser una de las disciplinas que más público va a atraer así es así es como usted lo señala eh director Núñez eso es así la reina del Caribe le han dado un auge en este municipio al voleibol eso no tiene madre óigame pero eso es increíble lo que está pasando con el voleibol femenino en este momento sí y los juegos usted lo va a ver usted va a ver la cantidad de niñas participando y con la calidad técnica con que ellas lo hacen en estos juegos no solamente femenino también hay más voleibol masculino femenino 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 solamente solamente sí quisimos irnos por el femenino precisamente por el auge que tiene sí y que además y que además las femeninas son las que más se inclinan al voleibol al voleibol lo que le gusta mucho el vaquebol lo dijo sí y el béisbol el béisbol el béisbol buscar una firma y eso sí eso es así entonces todas esas niñas de ahí pueden salir futuras reinas del caribe distinguidos hay por ejemplo yo dirijo una academia de voleibol sí y hay niñas que tienen mucha perspectiva a llegar a ser selección nacional sí por eso estamos tratando de que el señor Cristóbal Marte se meta en el voleibol de este municipio sí de que nos apoye que él va a ver la cantidad de talento que tenemos nosotros en este momento Roberto Neri estamos llegando al final del programa ¿cuándo empiezan los juegos? ¿de dónde a dónde? a ver voleibol de playa también ¿vuelibol de playa? pero son todos estos juegos empiezan el 14 de junio sí vuelvo y decir fecha memorable de República Dominicana sí termina el 14 de julio pero realmente el inicio es con el recorrido de la antorcha sí que el día 10 sí empezamos en la 5 de misión 3 como le dije continuamos en la 3 en el segundo día el tercer día bajamos a la 2 recorremos la 2 con la antorcha y el cuarto día entonces lo haremos en la 5 de misión número 1 porque ya el quinto día es la inauguración de los juegos y ahí se prende el pebetero cuando se prende ese pebetero se prendió los juegos Santo Domingo Oeste y cuando se prende ese pebetero se va a marcar un antes y un después en la vida deportiva y por qué no en la vida completa de Santo Domingo Oeste desde este programa desde este canal estamos desde ya comprometidos con el éxito de los terceros juegos municipales de Santo Domingo Oeste gracias por la visita adiós y usted tiene su cartita aquí continuemos con esta programación Televisión Nueva Isabela Canal 50 y uno es su programa hora libre Televisión Nueva Isabela Canal 51 yo soy Ramón Núñez y del Moro en vez de ponerle la cosa fácil lo que le están poniendo el impuesto que tenemos el presidente mejor amueblado que tiene no solamente el PRM sino cualquier partido político de la República Dominicana y quizá del mundo la provincia y la provincia de la República Dominicana